Vamos a entrar en las entrañas del Valle de Baja California, México, donde en cada jornada los niños campesinos arriesgan a quedarse ciegos. Muchas fincas no les proporcionan las herramientas necesarias para protegerse y algunos han incluso llegado a pagar hasta con su vida. Cristina Londoño nos muestra a lo que se exponen en nuestra serie especial, Cosecha de Miseria. Las frutas, vegetales y flores que brotan de los fértiles valles del estado de Baja California dan vida a una de las economías más prósperas de México. Pero esta riqueza contrasta con la miseria de quienes la riegan con su sudor y muchas veces también con su llanto. Cada día al romper el alba autobuses cargados de jornaleros llegan a los poblados de San Quintín y Maneadero rumbo a los cultivos de fresa, tomate, pepino y otros productos exportados por toneladas alrededor del mundo. Si tú no miras quién está levantando el producto, ni quién está trabajando, ni cómo están trabajando, no te interesa. Carlos Hernández de la Torre es un técnico de optometría que visita Campos de México hace 25 años. Dice que en 9 de cada 10 fincas hay niños trabajando. Niños trabajando con una cubeta de 5 galones, cargando tomates, cebollitas, lo que tengan que levantar ese día. Afirma que más allá de la pobreza, a muchos de los trabajadores jamás les habían revisado los ojos, a pesar de los riesgos para la vista de la labor campesina. Estás en el fío trabajando y el plástico que ponen en protección para las plantas está más o menos a una distancia de dos pies de tus ojos. Ese resplandor constante les puede deteriorar la cornea y eventualmente dejarlos ciegos. Entre más jóvenes, son más vulnerables. Según el Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinoya, en una organización sin fines de lucro, entre el 2007 y marzo del 2015, 40 niños murieron. Las causas, desde accidentes de trabajo, picaduras, desnutrición o falta de atención médica. Luisa Rodríguez comenzó a trabajar a los 10 años. No estudié, no fui como niña normal que vaya, tiene juguete, a conocer los libros. Hoy se dedica a cuidar a sus seis hijos y les insiste que estudien aunque tengan que trabajar en su tiempo libre. Un día de trabajo no alcanza una costal de arena. Yo creo que entre esas, donde trabajan los niños. No es el que los padres se están obligando, sino por la necesidad que tienen. Niñez perdida que muchas veces sin saberlo, nos ha dado de comer. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.